Seguidores de Notifarándula bienvenidos a su canal y mucha atención que Lina Tejero se va con toda contra el nuevo programa de RCN acá te contamos cuál fue el motivo quédate hasta el final del vídeo. Lina Tejero le dio palo al nuevo programa de la Negra Candela en el canal RCN y causó diversas reacciones. Lina Tejero y Andy Rivera conformaron uno de los romances más mediáticos en los últimos tiempos ambas celebridades luego de terminar se dieron otra oportunidad sin embargo este chance no funcionó y decidieron dejarse por completo desde entonces los dos han estado solteros y parece que no se llevan muy bien o al menos no sostienen ningún tipo de relación amistosa aún así muchas personas han tratado de avivar los rumores de una posible reconciliación de hecho el fin de semana pasado se estrenó el relanzamiento de uno de los programas de chismes más conocidos de la televisión colombiana bajo el nombre de El Lavadero 2.0 la esquina del chisme con la Negra Candela como su principal presentador. En el nuevo show del canal RCN aprovecharon para soltar el chisme que apunta a que el peregrano y la nativa de Villavicencio están pasando y pensando en retomar su noviazgo tanto así que Graciela Torres afirmó que en esta ocasión llevaría el romance a otro nivel ya que él estaría mudándose a la casa de ella. Como si eso no fuera suficiente y en las redes los internautas se dieron la tarea de preguntarle a Rivera la gran duda ¿tienes novia? sin embargo el hijo de Johnny Rivera no tuvo reparo en aclararlo todo esa pregunta me la están haciendo más de lo normal para sacarlos de dudas mi gente no estoy soltero. La historia no termina los curiosos llegaron al perfil de Instagram de Lina Tejero la actriz escribió en el post esta descripción ¿alguien sabe dónde puedo tramitar mi licencia para manejar tremenda soltería? y un seguidor le respondió con este mensaje y eso que por ahí andan diciendo medios inescrupulosos que volviste con Andy y que hasta estaban viviendo juntos. Como era de esperarse la celebridad no se quedó callada y dijo al respecto lo siguiente es la estrategia de esos programas de chismes para que yo salga a desmentir y darles publicidad gratis. Cabe mencionar que recientemente Andy se mostró muy feliz por haber firmado su contrato con Sony Music en la ciudad de Medellín pues asegura que es uno de los objetivos para los cuales ha trabajado desde casi 10 años cuando comenzó su carrera musical. Además Lina está siendo pretendida en la actualidad por otro famoso cantante de reggaetón Kevin Rondon quien hace apenas unas semanas que estrenó el remix de la canción La Suite aprovechó sus líneas para enviarle un piropo a la actriz y aunque bastante se dijo al respecto entre los seguidores de ambos personajes Kevin volvió a darle vida a los rumores que lo señalan de ir tras Tejero luego de comentar el pasado viernes las imágenes de una sesión de fotos que la mujer de 29 años llevó a cabo en días recientes. Bueno amigos ¿Qué opinan acerca de este chismecito farandulero colombiano? Déjame saber todas tus opiniones escríbelas abajo suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho dale click a la campana no se te olvide compartir esta noticia con todos tus amigos y por supuesto dale manito arriba